El bloque de regidores del Frente Amplio apoya esta protesta en su máxima dimensión y el documento que hoy se ha traído aquí castigando esta acción vandálica y criminal por demás lo vamos a asumir como bloque. De hecho, nosotros ya le pusimos distancia con relación a los hechos sucedidos. En este caso, nosotros vamos a ir más lejos que lo que es sencillamente una comunicación. Estamos tratando con abogados para junto con la familia convertirlo en parte civil y someterlo a la acción de la justicia a quienes tuvieron que ver con estos hechos y a los cómplices que estuvieron ahí también en el momento en que se dio la acción. Pero la alcaldía ha informado ya que cancelaron al pollo. Eso hay que confirmar, pero tampoco el hecho de que lo hayan cancelado no lo exime propiamente del hecho que en la alcaldía de Santo Domingo esto se llevó a cabo. No fue un hecho aislado porque fue en la oficina, el departamento, a donde el contribuyente fue a resolver un problema. Pero o sea, tenemos que verlo dentro del contexto de todo lo que sucedió ahí y reitero, pues dentro del ayuntamiento. En tal sentido, nosotros, el bloque, el regidor, el Frente Amplio, estamos tomando todas las acciones premeditadas y sobre todo estamos consultando a los abogados para junto con la familia ser parte de lo que es un sometimiento a la acción de la justicia. El sometimiento sería al agresor directamente y a los cómplices también. ¿Quiénes son los cómplices? Si él trabaja en un departamento y en ese departamento agresa, y justamente estaba presente quien diría en ese departamento, pues también se convierte en cómplice. Las acciones son legales de todo. Sencillamente. De modo que nosotros, reitero, el bloque del Frente Amplio, junto con la familia, estamos tratando el tema con abogados para juntos con ellos someterlos, reitero, a la acción de la justicia, tanto al agresor como a los cómplices, en este caso, quien dirige el departamento. Y otro tema de corrupción. ¿De cuánto se compone el bloque del Frente Amplio? Nosotros somos siete regidores y dos del Partido Revolucionario Social Demócrata. Estamos conformados por nueve regidores. Hemos visto que el director de espacio público, cuando le haces una derecha, en vez de retroceder, coge más fuerza. ¿A qué se debe? Bueno, justamente, justamente, nosotros hemos comprobado eso que usted acaba de decir. Y eso sencillamente, estamos acordados de que él tiene ese tipo de acción porque está apoyado por el alcalde. Y a nadie le quepa duda de que el alcalde es la persona responsable directa de todo este tipo de acción. No solo ese simple hecho, porque si ustedes han podido ver, se han resultado una serie de hechos, de agresiones, a lo que son los contribuyentes. Y de manera muy particular, con muchos infelices que venden en la calle. Que no han trascendido a la prensa, pero que han llegado hasta nosotros. Y esas acciones están apoyadas por la alcaldía de Santo Domingo. ¡Suscríbete!